Esta presentación es realizada por SAE 86, en la construcción de un trabajo colaborativo del Programa Nacional de Lectura 2012-2012. Inicialmente, este proyecto inició en la obra de clases, donde la maestra de apoyo utilizó el recurso de la narración de un cuento apoyándose con paredes y construcciones, el flautista de Camelín. Los alumnos estaban muy atestos al cuento. La maestra, básicamente, les contó la mayoría del mismo, dejando el final para que ellos coincidieran y lo anotaran en un nombre o en un nombre. Al finalizar la actividad, se les mencionó que el que estuviera interesado en leer y en la traducción fue en la biblioteca escolar donde nos presentarían. Y para concluir el proyecto del programa, Nacional de Lectura se realizó esta presentación en la edificada por los alumnos del aula, donde se llevó la actividad de integrar a los alumnos atendidos por esta unidad, USAE 86. USAE 86 presenta El Bautista de Camelín, escrita por los hermanos Ríos. Había una vez, hace mucho tiempo, en un pueblo llamado Jardín, en Alemania, apareció una gran jugada de ratones. Los ratones brincaban por todos lados. Aparecieron en la sala, comedor y cocina. Antes de caballar, se quedaban todo lo que comían. Los habitantes, escribían en el alcalde y hicieron algo para detener esta plaga. El alcalde, desesperado por no tener la solución, se le ocurrió ofrecer mil monedas de oro y lograr la liberación. Pocos días después, llega el pueblo un personaje muy curioso, con su rama muy brillante, con un sombrero con pluma y zapatos de cuchilladuro. Además, un hermano, una extraña blanda. A paso firme, se acerca al alcalde. Señor alcalde, he llegado para salvarme. ¿Y cómo piensas hacerlo? Nadie lo ha podido lograrlo. Fácilmente, con mi planta. ¡Ja, ja, ja! El alcalde se duró de él. Sin duda es hacerlo, tenés la mesa de la que vivimos delante hoy. El claudista va y se para al centro de la plaza y empieza a tocar la más bella melodía jamás escuchada. ¡Stuy bien, chavica! ¡Estoy bien, chavica! ¡Pocos, pocos! Los retones fueron a parar de ser para el tomotista y tratamos por campilla melodía. ¡Nos retones fueron a parar de ser para los artistas! Y tratamos por campilla melodía. Por dientes, le dices! ¡Ah! 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 El río, al río, al río. Cuando llega el río, el paulista se metió en el agua y los ratones se trajan en él, pero no pueden nadar, ellos por estar hipnotizados, ahogándose sin quedar en el río. El paulista regresa al pueblo, victorioso. Todos los pueblos comienzan a ir ya. ¡Viva el río, al 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 río. El río, al 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 río no cumplió la promesa. Aquí tienes la autista, somos 100 monedas de obra. Es todo lo que te daré. Solo que acasen la flauta, es muy poco tu impuesto. Además, no hay razones, no puedes regresar. Vete por bien pagado. No es justo el calle, exclamó el flautista. Pensé que era usted un hombre de palabra. Se arrepentirá que no había cumplido de él. El alcalde volvió a burlarse de él. De repente, el flautista se trata y se entrega a la casa y empieza a tocar otra melodía maravillosa. ¿Cuál fue la sorpresa de los habitantes del pueblo que todos los hubo separado desde el flautista y me avisaron por tapella música? El flautista sale del pueblo y se tira por todos los niños. Los padres de los niños gritaban desesperados que volvieran. Pero era inútil. Los niños no hacían caso. Aquí está. Aquí está. De repente, las colinas y los dueños se abrieron y el flautista y todos los niños desaparecieron. Pero el niño con problemas no pudo subir la batalla y se quedó solo el gris. El alcalde, alberto es un alcalde que hubo molestos, hubo un pueblo y capaz de volver a saberse de él. El único niño que quedaba en el pueblo estaba muy triste pensando en los demás niños. Él tenía dos virtudes muy grandes. Una, que no era rincoroso y la otra es que nunca se daba convencido. Cuando llegó a la ciudad de la montaña, como ave de la magia, en su camino se apareció la flauta mágica y el niño lo levantó, limpió y empezó a tocar una melodía en el cantador. Se hizo el milagro. De repente, se empezó a abrir a la nueva montaña y aparecieron todos los niños disfrutados de solos. Se oyó en el pueblo y lo sacó los demás y los perros prometiendo nunca jamás correrse de él y sobre todo tratar de morigual. Es que se llevaron todos los sueños. Los niños se las conmigo. Cuando llamaron todos los niños al pueblo se armó una gran fiesta de alegría y felicidad y desde ese día prometieron que siempre conseguirían las promesas y que van a hacer las personas y tratar de morigual. No importa su condición. Cuenta por ahí que la flota está esperando quien no cumple sus promesas para castigarlos. Nicolón y colorado esta historia se ha terminado. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!